¿Cómo se crean los Parques para la Paz? Ahora recuerden que los recursos naturales suelen ser factores clave, ya sea en la aparición de conflictos o en su resolución. Y hay varios desafíos asociados al establecimiento de un Parque para la Paz en áreas post-conflicto, obviamente. Por ejemplo, el tema de compartir la riqueza, bueno, es uno de los temas fundamentales que pueden determinar ya sea el éxito o el fracaso de acuerdos para la paz. Otros desafíos importantes para crear y mantener Parques para la Paz en áreas de post-conflicto están relacionados con los siguientes. El primer punto es la obtención de buena voluntad y confianza política. Bueno, es esencial que todas las facciones anteriores apoyen el establecimiento de Parques para la Paz, si no va a ser muy difícil gestionar los mismos. El segundo punto es realmente asegurar un reparto equitativo de los beneficios. Bueno, una vez que los excombatientes hayan acordado apoyar el Parque para la Paz, se les debe dar una base equitativa para que lo desarrollen y lo mantengan. En este sentido, pueden surgir dificultades potenciales, unos socios, por ejemplo, ganan más que otros durante el establecimiento del Parque. El tercer punto es el tema de establecer prioridades. Bueno, después de abordar la parte de los obstáculos iniciales, bueno, las partes interesadas todavía pueden estar en desacuerdo sobre las prioridades para el Parque. Por ejemplo, si algunas facciones del grupo, algunas partes interesadas, están más interesadas en promover el desarrollo económico del área a costa de la conservación del medio ambiente. El cuarto punto es el tema de asegurar el apoyo externo. Aunque el apoyo sólido y continuo de los actores externos puede ayudar a superar algunos de los desafíos, tal apoyo también puede ser difícil de sostener. Entonces, muchos grupos de ayuda se van después de que el conflicto abierto haya cesado. Entonces, es importante mantener y asegurar este apoyo externo. Y el quinto punto es la idea de superar la idea errónea de la pérdida de los derechos soberanos del Estado porque se creó un Parque para la Paz. Además, el establecimiento de un Parque implica una mayor cooperación, lo que a su vez conlleva una mayor colaboración, incluso en la toma de decisiones conjuntas entre los países participantes. Sin embargo, es importante dejar claro que cada país conserva plena soberanía y que todos los derechos y responsabilidades con respecto al Parque en su territorio, pues la siguen teniendo. Otras veces, la aplicación de la ley se puede ver obstaculizada por dificultades para acceder a ciertos territorios remotos. Algunos desafíos comunes en la aplicación de la ley incluyen los siguientes. 1. Limitaciones topográficas, tales como terrenos inaccesibles o muy lejanos. 2. Redes de comunicación separadas o independientes. 3. Diferencias lingüísticas. 4. Políticas de gestión de recursos en conflicto, como áreas adyacentes que pueden o no permitir la casa deportiva. El último es la disponibilidad desigual de recursos, y este ya lo habíamos mencionado también. Ahora, la implementación efectiva de las actividades para la aplicación de la ley, entonces depende de una base de competencias y funciones institucionales sólidas. Y a continuación, les quiero compartir una lista de algunas de las mejores prácticas para garantizar la aplicación efectiva de la ley en los parques para la paz. El primer punto que quiero compartir es con respecto al liderazgo. Es importante un liderazgo fuerte de los altos mandos en las áreas protegidas. En este sentido, los administradores deben tener suficiente experiencia en la aplicación de la ley, autoridad para tomar decisiones, capacidad adecuada en gestión y habilidades administrativas. Las habilidades deben incluir la gestión de presupuestos, de recursos humanos, de la planificación de operaciones estratégicas, de un liderazgo efectivo y prácticas anticorrupción. La segunda es el tema de la revisión periódica de las estrategias de la aplicación de la ley. Esto es esencial para anticipar y responder de manera efectiva a las situaciones cambiantes a nivel del terreno. Por ejemplo, los cazadores furtivos, ellos sí tienen que adaptar rápidamente sus tácticas en respuesta a los cambios de los escenarios en la aplicación de la ley o las condiciones del mercado. Nosotros tenemos que poder hacer lo mismo. Así también es importante mencionar el tema del monitoreo permanente y la recopilación de información. Ahora, la planificación y aplicación de la ley debe basarse en información temporal y espacial objetiva y de confianza, que normalmente es recopilada por las patrullas, que están persiguiendo o están notando las actividades ilegales y o cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley. Y también, bueno, por último, es importante el tema de la comunicación y el transporte efectivos. Bueno, la administración de los parques para la paz requiere de sistemas efectivos de comunicación, claramente, y de coordinación de las operaciones, así como de una infraestructura adecuada y de medios de transporte suficientes para poder llevar a cabo el trabajo. El Programa de Cooperación Ambiental de las Naciones Unidas para la Construcción de la Paz ha desarrollado una serie de lecciones o buenas prácticas para lidiar con conflictos relacionados a la gestión de recursos naturales y para lidiar con todo el tema de los esfuerzos de la construcción de paz. El Programa, asimismo, lanzó una plataforma de conocimientos para la construcción de paz ambiental y una comunidad de práctica. Asimismo, el Programa ideó 12 estrategias de mediación en una negociación de paz relacionadas a la gestión de recursos naturales. La primera de estas tiene que ver con entender el rol de los recursos naturales en el conflicto. La segunda estrategia tiene que ver con el tema de utilizar los beneficios potenciales de los recursos naturales como incentivo para mantener a las partes involucradas en las negociaciones. El tercer punto es la idea de establecer mecanismos para el uso y o gestión de los recursos naturales en el futuro. El cuarto es considerar diferentes opciones para lidiar con los reclamos sobre los territorios o los recursos naturales. El quinto está relacionado a la idea de abordar la gobernanza de los recursos naturales. El seis tiene que ver con el diseño de formas apropiadas para compartir la riqueza. El siete tiene que ver con la integración de técnicos en la gestión de recursos naturales, así como en el proceso de las negociaciones políticas. El ocho tiene que ver con considerar el momento óptimo para las negociaciones sobre el uso o la gestión de los recursos naturales dentro de una negociación de paz más amplia. ¿Cuándo entra el tema de la negociación de los recursos naturales? El nueve es sobre incluir un nivel apropiado de detalle con respecto a las disposiciones sobre los recursos naturales. El diez tiene que ver con el uso de los recursos naturales y el medio ambiente como medidas de fomento de la confianza en la implementación de un acuerdo de paz. Y finalmente, el doce tiene que ver con usar las disposiciones indirectas sobre recursos naturales cuando las disposiciones directas no sean posibles. En este sentido, además de los desafíos ambientales y de recursos naturales, los sistemas legales de los países, sus capacidades de aplicación de la ley y los modelos de gobernanza a menudo presentan desafíos significativos en el establecimiento y en la gestión de los parques para la paz, independientemente de la presencia de un conflicto. Los tres desafíos legales más comunes asociados con el establecimiento de los parques son los siguientes. En primer lugar, la capacidad legal y política limitada. En segundo lugar, los procesos prolongados asociados con la modificación de instrumentos legales y de políticas. En tercer lugar, las diferentes interpretaciones y respuestas institucionales a los requisitos legales y de implementación de políticas. Así, el alcance de los compromisos políticos de cada país son un elemento clave para determinar qué tipos de políticas e instrumentos legales funcionarán mejor. Así, la UICN recomienda utilizar los instrumentos jurídicos y normativos internacionales, regionales y locales disponibles, así como tener en cuenta otros nuevos para poder mantener el apoyo político. En este sentido, mantener el apoyo político de los niveles más altos de gobierno a través de un memorándum de entendimiento o un acuerdo vinculante puede ayudar a establecer la legitimidad de la cooperación internacional transfronteriza. Finalmente, los acuerdos informales también son útiles y pueden evolucionar hasta acuerdos más formales. Ahora, directamente vinculados a los desafíos legales, están los desafíos de aplicación de la ley. Y esto es particularmente frecuente en los casos en que la legislación o las políticas, por ejemplo, en el caso del mercado de los animales salvajes, varían entre los países participantes. Bueno, como se muestra en la lección número dos, es necesario determinar el tipo, el modelo de gobernanza que queremos para nuestro Parque para la Paz. Realmente, bueno, las autoridades de los parques, al establecer los parques, se van a enfrentar a importantes desafíos de diseño e implementación institucional. Ya que los modelos de gobernanza de las áreas protegidas transfronterizas, pues evidentemente involucran no solo a instituciones locales, sino a instituciones también a nivel regional e internacional. Entonces, pueden surgir algunos desafíos, algunos desafíos específicos relacionados con la gobernanza para la creación de los parques. Pueden incluir, por ejemplo, el integrar a los funcionarios de gobierno en los procesos de toma de decisiones. Una dificultad para que los nuevos miembros u organizaciones entiendan las normas y los procesos grupales que se vienen desarrollando. Pueden incluir la dificultad para mantener el interés, la membresía o la financiación de los parques después de que la emoción inicial de establecer la estructura haya pasado. Y bueno, es importante asegurar la participación asociada para el éxito de los parques. Pueden tener un desafío en traducir visiones compartidas, no en planes de trabajo, anuales o plurianuales, que prioricen ciertas regiones o proyectos. Pueden surgir retos para mantener informadas e involucradas a las comunidades más cercanas, incluyendo las estructuras de liderazgo tradicionales y todos los representantes del sector sin fines de lucro. Ahora, también puede haber retos en la transparencia y en la transferencia, inclusive, de cambios de poder, por ejemplo, cuando van de autoridades gubernamentales a socios no gubernamentales. Podemos pensar también en dificultades para entender los pros y los contras de incluir ciertos socios externos, por ejemplo, o designaciones, como lo pueden ser el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o el Estado de la Reserva de la Biósfera. Y bueno, también pueden haber desafíos para comunicar nuevos modelos y estructuras de gobierno con otros intereses y comunidades, incluidos el desafío de aumentar y compartir la riqueza entre diferentes partes interesadas. Sin embargo, hay características importantes y principales para una buena gestión de la conservación transfronteriza. Podemos hablar de una buena gestión cuando es una gestión más colaborativa. Esto significa que uno se compromete con muchas partes interesadas de los países involucrados. Podemos hablar de una gestión cada vez más anidada, dentro del modelo de gobernanza existente, dentro de las instituciones existentes, a los diferentes niveles. También podemos hablar de una gestión cada vez más adaptable. Esto se basa y acepta la premisa de que la incertidumbre es un hecho y que las variables sociales, económicas, ambientales, son cambiantes, que los paisajes evolucionan y que siempre se van a producir impactos imprevistos. Ahora, como se muestra en esta lección, bueno, la gestión transfronteriza también puede ser altamente beneficiosa si no presenta estos desafíos ambientales, socioeconómicos y culturales. Pero para que esto suceda, la cooperación es clave. Y la cooperación es una característica que define la conservación transfronteriza y es clave para superar los problemas. En este sentido, para que un parque para la paz tenga éxito, bueno, es importante que los países involucrados estén de acuerdo en los detalles técnicos necesarios para su gestión a largo plazo. Y bueno, que posiblemente la creación de un comité de gestión binacional o trinacional pues puede llegar a ser una forma común de asegurar la participación de todas las partes involucradas. Estos comités generalmente desarrollan planes de manejo conjunto que varían según las características de los diferentes parques para la paz y bueno, claramente de los distintos marcos legales e institucionales de los países involucrados. Ahora, los siguientes elementos aseguran que las mejores prácticas se apliquen en la planeación y la administración de los parques para la paz. Les recomendamos que comiencen poco a poco. El desarrollo de una lista que prioriza ciertos objetivos de gestión comunes puede ser útil para determinar los intereses mutuos y para promover la cooperación. En este sentido, los socios deben ser realistas a la hora de decidir qué se debe hacer y qué se puede hacer para evitar la frustración o posibles conflictos futuros. También les recomendamos que determine quién es responsable de cada tarea dentro de los parques, así como los plazos para la implementación de estas tareas y cómo medir su éxito. Esto es muy relevante en el monitoreo y la evaluación. También recomendamos, bueno, que asegure la participación de las diferentes partes interesadas, hemos estado hablando mucho de ellos. En muchas partes del mundo, desgraciadamente, las áreas protegidas, bueno, a veces se consideran al margen, pues, de otras áreas de interés de política pública, como pueden ser la silvicultura y la agricultura. Entonces, solo la planificación que involucre completamente a todos los sectores relevantes puede tener éxito a largo plazo, aunque a menudo, bueno, puede ser un poco más costosa e inicialmente más compleja. Asimismo, les recomiendo que utilicen distintos enfoques. Bueno, en algunos casos, los enfoques de arriba hacia abajo funcionarán. En otros serán los enfoques de abajo hacia arriba o la participación de terceros que tendrán más éxito. Finalmente, una combinación de diferentes enfoques a menudo podrá ser la mejor manera de establecer un marco de cooperación eficaz para los parques para la paz. La comunicación juega un papel clave en la implementación de los planes de gestión o los planes de manejo. Ayuda a consolidar los valores, así como a establecer un diálogo multicultural y multisectorial con respecto a las áreas naturales. Aquí también, bueno, existen varios desafíos relacionados con la comunicación en las áreas, en la gestión de áreas protegidas. Por ejemplo, si la comunicación no está establecida o practicada de forma eficaz, bueno, es un problema. Si dentro de las instituciones hay poco apoyo político, ¿qué valora la comunicación? Que la comunicación generalmente se vea marginada y entre en juego al final de los procesos de toma de decisiones y no al principio. o que realmente no haya recursos adecuados asignados para los objetivos de comunicación y educación. Sin embargo, es muy, muy importante, es necesario que los parques para la paz tengan un plan de comunicación como parte de su plan de gestión que debe tomar en cuenta, bueno, al público, los mensajes que quieren transmitir y los canales que van a usar para transmitir estos mensajes. Porque, por ejemplo, los mensajes que uno pudiera llegar a compartir con, no sé, el público en general, posiblemente no sean los mismos que uno quiera compartir con algunos de los servidores públicos o algunos de las personas que participan en la gestión de los parques para la paz. Así, en todas las comunicaciones, bueno, cada la información se debe diferenciar, los mensajes deben ser diferenciados y depende del público que uno tenga los canales que se utilice para compartir estos mensajes. Ahora, las mejores prácticas en comunicación, en manejo de áreas protegidas, incluyen integrar la educación y la comunicación desde un principio, como lo mencionaba anteriormente, en los procesos de planificación e implementación de las áreas a través de políticas, programas o proyectos. Asimismo, es importante, bueno, proporcionar los espacios para que la comunicación funcione en todos los niveles, en las estructuras técnicas y en la toma de decisiones de las instituciones. También es importante asignar suficientes recursos económicos y apoyos administrativos para la comunicación y la educación. Y también quiero recalcar la parte de realizar esfuerzos para desarrollar continuamente iniciativas de investigación y explorar el apoyo para la gestión de las estrategias de educación y de comunicación. Por último, es importante hablar sobre el tema de la sostenibilidad financiera. Asegurar el financiamiento es otro elemento clave para el éxito a largo plazo de un parque para la paz. Esto a menudo requerirá enfoques innovadores para la generación de ingresos y para la financiación del parque mismo. Las siguientes son algunas estrategias para la generación de ingresos. La primera, crear conciencia. Para garantizar la sostenibilidad financiera, es importante crear conciencia sobre los beneficios de la conservación transfronteriza para los responsables de la formulación de políticas públicas, para los responsables de la adopción de decisiones y claramente para los donantes. Es más efectivo considerar y tratar a los financiadores no como donantes, sino como inversionistas. Una excelente manera de hacer esto es realmente comunicar claramente los dividendos generados por su inversión. En segundo lugar, es importante establecer fondos fiduciarios ambientales. Los fondos fiduciarios transfronterizos, ambientales y otras instituciones de terceros, pues pueden ayudar a recaudar los recursos necesarios y entregarlos donde más se necesiten. Esto es particularmente útil en países con diferentes etapas de desarrollo y países con diferentes capacidades. En tercer lugar, es importante alinearse con otros objetivos. Ya lo comentábamos en lecciones anteriores, pero alinear las iniciativas transfronterizas con objetivos nacionales, regionales y globales, como los establecidos a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o inclusive el Acuerdo Climático de París, bueno, pues son estrategias inteligentes para acceder a las fuentes de financiamiento de donantes multilaterales o bilaterales que asignen fondos específicamente para estos propósitos. Una cuarta estrategia es la idea de integrar la biodiversidad. La integración de la biodiversidad en otros sectores, como lo son la silvicultura, la pesca, la agricultura o el turismo, es muy importante para lograr objetivos de conservación de la naturaleza. Por último, quiero recalcar la parte de identificar a los beneficiarios de los bienes y los servicios de los ecosistemas. Bueno, la identificación de los beneficiarios de los bienes y los servicios ecosistémicos producidos por una región transfronteriza pueden generar un amplio apoyo por parte de los financiadores, por parte de gobiernos y otras partes interesadas. Sin embargo, algunos profesionales advierten que no se debe poner un valor en dólares a la conservación. Pues porque este enfoque puede llevar a un mayor desarrollo en lugar de la conservación debido al valor económico de los escenarios alternativos. Con esto termino el resumen de la tercera lección, pero quiero dejarlos con cuatro puntos claves para abordar los desafíos relacionados con los parques para la paz. En primer lugar, determine el conflicto y las mejores estrategias para la construcción de la paz ambiental antes de establecer el parque para la paz. Si el parque se establece en un área de conflicto actual o reciente, pues va a ser muy importante identificar los principales desafíos que deben superarse, así como las estrategias apropiadas para tratar temas relacionados con recursos naturales en disputa. En segundo lugar, es importante que identifiquen los posibles desafíos legales, de aplicación de la ley y de gobernanza, y que apliquen las mejores prácticas de las que hemos estado hablando para superarlos. Ahora, el grado de compromiso político de cada país es un elemento clave para determinar qué tipo de políticas e instrumentos legales funcionarán mejor en la conservación transfronteriza. La gobernanza de conservación transfronteriza, considerada como mejor práctica, es una que es cada vez más colaborativa, que está anidada en las instituciones existentes en todos los niveles y que es adaptable. En tercer lugar, que determinen qué elementos podrán obstaculizar o fortalecer la administración cooperativa de su parque para la paz. Ahora, las cuatro mejores prácticas para planificar y administrar los parques incluyen, bueno, comenzar poco a poco, determinar quién es responsable de la implementación de tareas específicas, usar distintos enfoques, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y de involucrar a todas las partes interesadas en todos los niveles del gobierno. Y por último, el cuarto punto, bueno, identificar estrategias para asegurar la sostenibilidad financiera del parque. Este es un elemento clave para el éxito del parque a largo plazo, y a menudo requerirá enfoques innovadores para la producción de ingresos y para la financiación del parque mismo. Esto se puede lograr mediante la sensibilización, mediante la creación de fondos fiduciarios ambientales, mediante la alineación del parque de la paz con otros objetivos, con la integración de la biodiversidad en otros sectores clave, la identificación de los beneficiarios de los bienes y servicios ecosistémicos producidos por el parque para la paz, entre otros. Esperamos que los desafíos y las lecciones aprendidas que se analizan en esta lección brinden información a los profesionales de todo el mundo, sea aquellos que estén trabajando en los parques para la paz, en aquellos existentes, o bien aquellos que estén abogando por su establecimiento. Tenga en cuenta que abordar los problemas en el terreno requiere no solo de recursos y capacidades, sino también de mucha creatividad y de voluntad. Se espera que los ejemplos proporcionados a lo largo de este módulo sirven como una fuente de inspiración para la futura creación y la administración de los parques para la paz en todo el mundo. Gracias por ver el video.